Una aventura épica, pide héroes carismáticos y supervillanos. Pero para hacerla única, hay que dar en el blanco. Necesitamos acción a lo bestia. Grandes enredos, giros sorprendentes. Increíbles, emocionantes. ¿Estás pensando lo que yo? Ahora solo falta transformarlo todo en un maratón de historias alucinantes. Reunir a toda la familia y disfrutar juntos tarde y noche de un evento que va a dejar. ¡Gracias!